Voy a hablar de un tema, manteniendo la paz en nuestros corazones. Y vamos a tomar este versículo, Juan 14, 27, como nuestro versículo para despegar sobre el mensaje. Dice Juan 14, 26, La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Uno de los deseos más arraigados, sin duda, en el corazón de todos los seres humanos, pues es el deseo de tener paz. Eso es algo que todo ser humano anhela, desea. Tener paz en su entorno, tener paz en su familia, tener paz interior, etc. Sin embargo, la historia, pues nos demuestra y nos corrobora que desde tiempos inmemoriales, el hombre ha estado en guerras continuas, en pleitos, en luchas, conflictos unos con otros, países contra países, vecinos con vecinos, etc. En 1945 se fundó, por sus siglas, la ONU, Organización de las Naciones Unidas, cuyo propósito, uno de los propósitos por los cuales se fundó las Naciones Unidas fue para preservar, para buscar, fomentar la paz entre las naciones. Empezó con cincuenta y tantos países, hoy son casi doscientos. Sin embargo, el fracaso de la ONU en este renglón es evidente. Puedo mencionar un montón de guerras. O sea, no han podido detener eso. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Sin embargo, pues déjeme decirle por otro lado, que la definición de paz, en algunos diccionarios, digámoslo así, seculares, es la siguiente definición, que dice así. La paz es una situación o estado en que no hay guerra ni luchas entre dos o más partes. Eso te lo dicen los diccionarios. Bueno, según esta definición, concluimos que el ser humano, pues jamás ha tenido paz, la paz que tanto ha anhelado, porque según la definición de ellos, es un estado en el que no hay guerra, ni luchas, ni conflictos entre las partes. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué el hombre anhelando paz no puede tener paz? ¿Por qué es que no logramos tener paz? Esa es una buena pregunta. Quiero decirles que la Biblia tiene la respuesta del por qué a esta interrogante. ¿Por qué es que no hay paz? En Isaías 57, versículo 21, ahí dice una de las razones, dice, no hay paz, dijo Dios, para los impíos. ¿Qué es un impío? Impío es alguien que no tiene piedad o devoción a Dios, no tiene respeto a Dios. Si no respeta a Dios, pues no observa sus mandamientos, no obedece a Dios. Un impío, al no tener respeto a Dios, no respeta su vida, y mucho menos la vida de los demás. Eso es en la Biblia un impío. Entonces, alguien que está alejado de Dios, es un impío, y no hay paz. Ahora, ¿por qué no hay paz? ¿Cuál es la razón de que el impío no tiene paz? En Isaías 59, 7, el profeta da una descripción de la sociedad de su tiempo, estamos hablando de cerca de 1800 años, por ahí, o 2800 años, perdón, en que esta profecía se dio, y vean las circunstancias, cómo era la gente de ese tiempo. Dice Isaías 59, 7, con sus pies corren al mal, y se apresuran en derramar la sangre inocente. Sus proyectos son proyectos asesinos, estoy leyendo la versión en lenguaje actual. Por donde pasan, sólo dejan ruina y calamidades. Cualquier semejanza con nuestra ciudad o nuestro país, es pura coincidencia. Dice el versículo 8, No conocen el camino de la paz, ¿no? Y la justicia no se encuentra en sus empresas. Todo es chueco en sus caminos. Y el que allí se mete, no anda tranquilo, o sea, no tiene paz. Por eso, por ese caminar impío, la justicia no se acerca a nosotros y no nos llega la salvación. Esperábamos la luz y sólo hay tinieblas, la claridad y andamos a oscuras. Esa es la razón por la cual el mundo no tiene paz. Por consiguiente, de aquí deducimos que el problema está en el corazón del hombre. No propiamente en una nación como tal, sino de manera individual. En el corazón del hombre. Ahí está el problema. Todo por dejar a Dios. Todo por hacer a un lado a Dios en nuestras vidas. Esa es la razón. Shalom y Eirene son dos palabras, una es hebrea y la otra es griega, que se traducen por paz. Bienestar. Y dice el diccionario hebreo-griego, que estas dos palabras, Shalom e Eirene, tiene que ver o se refiere a la paz entre dos partes, especialmente, fundamentalmente, entre el hombre y Dios. Eso es lo que significa Shalom o Eirene. Cuando vean paz en la Biblia son cualquiera de esas dos palabras. Y se refiere, repito, a la paz entre dos partes, especialmente, entre el hombre y Dios. Pero también, dice el diccionario, entre dos o más personas. Puede ser tu vecino, tu hermano, tu esposo, etc. O entre dos países o naciones. Como también, incluye una referencia a una paz y tranquilidad, o la paz y la tranquilidad interior en una persona. Esta definición, que es contraria a la definición que los diccionarios saculares dan acerca de la paz, ya lo notó. Esta definición nos lleva, por consiguiente, a la fuente de la paz, que es Dios. Quien tiene a Dios, tiene paz. Quien no tiene a Dios, no tiene paz. El apóstol Pablo, habló de Dios como el Dios de la paz. Si, el Dios de la paz. En 1 Tessalonicense 5.23, Pablo escribió, Y el mismo Dios de paz, os santifique por completo. Fíjate, el Dios de paz. Es un Dios que anhela que el ser humano tenga paz con él. Y tenga paz en su corazón. Y tenga la paz de Cristo. Por eso es que, los apóstoles y las escrituras hablan de Dios como el Dios de la paz. En 1 Corintios 14.33, Ahí dice algo al respecto también, dice, Pues Dios, no es Dios de confusión. Porque en las iglesias de los corintios, Allí en Grecia, Con los cristianos, Había muchas cosas confusas. No sabían ejercer los dones. No sabían distinguir muchas cosas por su descuido, Precisamente de la palabra de Dios. Y había confusión en las iglesias en Corinto. O en la iglesia de Corinto. Lo mismo que sucede hoy. El día de hoy, mucha gente va a las iglesias y sale peor de como llegó. Salió, salió más confusa de como llegó. ¿Por qué? Porque hay confusión. Y dice aquí Pablo, Pues Dios no es Dios de confusión, Sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos. Los santos aquí, pues son los creyentes. Entonces aquí Pablo está diciendo, En las iglesias de Cristo, Debe de reinar la paz. El profeta Isaías, Profetizó hace, ya decía, Dos mil ochocientos años, Que iba a venir, Que iba a nacer un niño, El Mesías, el Hijo de Dios. Y lo dijo de esta manera en Isaías 9, 6. Porque un niño nos es nacido. Esta es una profecía que se cumplió en Jesús. Hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro, Y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Que título tan más, pues hermoso, ¿no? Príncipe de paz. Dios el Padre es Dios de paz, Y su Hijo es Príncipe de paz. ¿Sí? Y nosotros somos hijos de paz. Dice la Biblia. Pues ese niño se encarnó, Y llegó, A este mundo, En forma humana, Y el mensaje de los ángeles fue, Aleluya, Osana ha sido el Salvador, Paz a los hombres, Buena voluntad, De parte de Dios, Para con los hombres. Y ahí empezó, La historia ya tangente, O tangible, Del nacimiento de Cristo, De la historia de la salvación, Y ese niño, Pues nació, Y, En él, En ese Príncipe de paz, Venía un mensaje de paz, Que es el Evangelio de la paz. ¿Sí? ¿Por qué es el Evangelio de la paz? Porque ese Evangelio, Nos reconcilia con Dios. Ese Evangelio nos instruye, A que cuando tenemos situaciones, Entre nosotros como prójimos, Con otras personas, También ese Evangelio de la paz, Nos instruye, A estar en paz, Con ellos. Hay un episodio, Ahí en el libro de los hechos, Cuando Cornelio, Que era un hombre, No era judío, Sin embargo era, Tenía devoción a Dios, Era un hombre piadoso, Daba ofrendas para el templo, Ayudaba a la gente necesitada, Oraba, Y Dios se le reveló, A este hombre, Se llamaba Cornelio, Y le dijo por medio de un ángel, Que mandara llamar, A un tal Pedro, Porque le iba a dar, Y a transmitir, Palabras de vida, Le dijo, Y mandó traer a Pedro, Entonces Pedro llega ante Cornelio, Y mira lo que le dice, Respecto al Evangelio, Hechos 10.36, Dice, Dios envió mensaje, A los hijos de Israel, Anunciando el Evangelio de la paz, Ahí está el Evangelio de la paz, Por medio de Jesucristo, Este es Señor, De todos, Ahora bien, La paz, Tiene tres aspectos, Voy a, A explicar, Brevemente, Acerca de estos tres aspectos, Que tiene la paz de Dios, Número uno, El primer aspecto, Es la paz con Dios, La paz, Con Dios, Es decir, La paz que una persona, Puede alcanzar, Mediante la fe, Este aspecto de la paz, La paz con Dios, Es fundamental, Para cada ser humano, De manera individual, Es algo que tú, Yo, Aquel, Este, Y todos, Cada uno, Tenemos que hacerlo, De una manera personal, Alcanzar, Lograr la paz, Con Dios, Romanos 5, 1, Nos explica un poco, Acerca de la paz, Con Dios, Como es que viene, Etcétera, Y vamos a leerlo, Romanos 5, 1, Dice así, Justificados, ¿Qué significa justificados? Justificación, Es el acto, Por el cual Dios, Declara, Limpio de pecado, Y de culpa, A todo aquel, Que cree, En Jesucristo, A todo aquel, Que recibe el evangelio, De la paz, A todo aquel, Que al creer, El mensaje del evangelio, Se arrepiente, De sus pecados, Y la sangre de Jesucristo, Nos limpia, De todos nuestros pecados, Y lo que sigue, Que hace Dios es, Nos da, La justificación, Nos libera, De esa culpa, Eso significa, Justificados, Pero luego nos dice, ¿Cuál es el medio, Por el cual podemos, Recibir la justificación? Por la, Díganlo, Por la fe, ¿Qué es la fe? Fe es, Poner tu confianza, En Dios, Creer, Que lo que Jesús hizo, En la cruz, Fue, Para librarnos, De la condenación, Del infierno, Y darnos una nueva vida, Justificados, Pues por la fe, Ahora, Pablo, Menciona, Las, Los resultados, De esa justificación, Por la fe, ¿Qué tenemos? Justificados, Pues por la fe, ¿Tenemos qué? Paz, Tenemos paz, Pero noten, Las siguientes palabras, Para, Con, Dios, Es decir, Éramos enemigos de Dios, Al no observar, Sus mandamientos, Al hacerlo a un lado, Al no tomarlo en cuenta, Vivir como nos da la gana, Eso nos constituía, Enemigos de Dios, No había amistad con Dios, Y al violentar, Una vez, Tras vez, Tras vez, Tras vez, Los mandamientos de Dios, Nos convierte, En sus enemigos, O nos convirtió, En sus enemigos, Por eso dice, Justificados, Pues por la fe, Tenemos paz, Para con Dios, Y miren el centro, De esa justificación, Por medio, De nuestro Señor, Jesucristo, ¿Si? La Biblia, Habla, De nuestra terrible, Condición de pecado, De nuestra condición, De maldad, Nadie puede negar, Que el mundo, Está hundido, En la maldad, Basta ver un poquito, A nuestros alrededor, ¿Verdad? O sea, ¿A quién se, A qué persona, Se le ocurre, Meterse donde, Estamos cantando, Estamos predicando, El evangelio, A robar, O sea, Tiene que haber, Algo, Tan, Tan, Distorsionado, En su corazón, Porque, Pues se tardó, En toda la alabanza, Y la alabanza, Es puro evangelio, Cantado, Entonces, Está muy cerca, De nosotros, Tan cerca, Que está dentro, De nosotros, Esa es la condición, Del ser humano, Entonces, La Biblia, Si nos habla, De esa condición, Pero también nos habla, De los efectos, Que el mensaje, Del evangelio, De la paz, Puede hacer, En aquellos, Que reciben, El evangelio, En aquellos, Que aceptan, A Cristo, En su corazón, También la Biblia, Nos lo dice, Y Pablo, Por ejemplo, Para citar, Un caso, En Efesios 2, 12, Ahí Pablo, En estos versículos, Del 12, Al 18, Nos da toda, Una explicación, Breve, Pero profunda, De, En primera instancia, En el versículo 12, Cuál era nuestra condición, Antes, De recibir, A Cristo, Nuestro corazón, Y aquí, Nos los describe, El apóstol Pablo, Dice, Efesios 2, 12, En aquel tiempo, Estabais, Sin Cristo, Cuantos se identifican, Con eso, Nadie nace, Con Cristo, En aquel tiempo, Estabais, Sin Cristo, Alejados, De la ciudadanía, De Israel, Y ajenos, No había relación, Alguna, A los pactos, De la promesa, Y la promesa, Para Israel, Es que iba a enviar, Un mesías, Que iba a salvar, Su pueblo, De sus pecados, Y eso, No era para, En primera instancia, El mensaje, No llegó a los gentiles, O a los no judíos, Esos son los gentiles, En la biblia, Ajenos, A los pactos, De la promesa, Sin esperanza, Y sin Dios, En el mundo, O sea, Sin Dios, Si ustedes se fijan, Está en mayúscula, O sea, Sin el Dios verdadero, Teníamos un montón, De ídolos, Y un montón, De dioses, Diositos, Y diositas, Pero no teníamos, Al Dios vivo, En nuestro corazón, No lo conocíamos, Así estábamos, Por consiguiente, Dios, Lentábamos, Todos sus mandamientos, Y, Como consecuencia, Éramos enemigos, De Dios, No había paz, Con Dios, Esa era nuestra condición, A partir del versículo 23, Pablo, Ahora, Pues, Como les estoy, Escribiendo a cristianos, Ya, Gente ya convertida, Ahora les dice, Su condición actual, Que es la que nosotros, Tenemos ahora, Los que hemos recibido a Cristo, Versículo 13 dice, Pero ahora, En Cristo Jesús, Vosotros, Que en otro tiempo, Estabais lejos, O sea, Los gentiles, Nosotros, Habéis sido hechos, Cercanos, Cercanos a Dios, ¿Por qué? Por la sangre, De Cristo, Creímos, En ese evangelio, De la paz, Nos arrepentimos, Dios nos limpió, Con la sangre, De su hijo, Jesucristo, Y en ese momento, Entramos en el pacto, Con Dios, Y en ese momento, Tuvimos, Paz, Con Dios, Si, Ahora, A partir del versículo 14, Se ven los resultados, Los efectos, Del evangelio de la paz, En la gente, O en aquellos, Que recibieron el evangelio, De la paz, Versículo 14, Perdón, Dice, Porque Él, Él es Jesús, Porque Él es nuestra paz, Que de ambos pueblos hizo uno, Se refiere a judíos y gentiles, Derribando la pared intermedia, De separación, Había una, Pared intermedia, Que nos separaba, Del pueblo de Dios, Israel, De los, No, Israelitas, O de los gentiles, Nosotros, Había una pared, Y Dios la hizo pedazos, Fíjense, Nosotros los hombres, Siempre, Levantamos, Paredes, Tenemos alguna diferencia, Con alguien, Levantamos una pared, Levantamos un muro, Y ahora el famoso muro, Del señor Trump, Bueno, Pues ahí, Ahí va a estar, Si, ¿Por qué? Porque, Bueno, Él así lo ha querido, Como, Como sea, Ahí está el hombre, Levantando, Dios derriba, Para unirnos, Y nosotros levantamos, Para dividirnos, Si, Ese es, Ese es el problema, Entonces, No está en Dios, El problema somos nosotros, Dice en el versículo 15, Después de derribar esa pared intermedia, Ya no había, Ya, Ahora hay unión, Con el Padre, Judíos y gentiles, Dice en el versículo 15, Estoy hablando de los resultados, Los efectos de los que, Han aceptado el Evangelio de la Paz, Aboliendo en su carne, O sea, En el sacrificio de Cristo, Las enemistades, Una enemistad, Perturba la paz, ¿No es cierto? Cuando tú te, Te peleas, Con tu esposa, Perturba la paz del hogar, Cuando te peleas, Con algún hermano, En tu casa, Tu hermano, Tu hermana, Así en la carne, Se perturba la paz del hogar, Si, Cuando tú te peleas, Con un vecino, Se perturba la paz, Del vecindario, Cuando, Cuando, Cuando tú te peleas, Con un hermano, En la congregación, Se perturba la paz, De una congregación, Pero el Señor, Dice que abolió, Las enemistades, O sea, Las anuló, Totalmente, Dijo, Ya, Ahora hay paz, Aquel que me recibe, Tiene paz, Conmigo, Y abolió, En su carne, En las enemistades, La ley, De los mandamientos, Expresados, En ordenanzas, Para crear, En sí mismo, De los dos, O sea, Judíos y gentiles, Un solo y nuevo hombre, Haciendo la paz, ¿Se acuerdan que el mismo Pablo, Le dijo a los corintios, De manera que si alguno está en Cristo, ¿Qué? Nueva, Nueva criatura, Eso es una nueva creación, El que está en Cristo, ¿Sí? Haciendo un, De los dos, Un solo y nuevo hombre, Haciendo que, La paz, La paz entre quien, Entre dos pueblos, O entre, O entre, Entre judíos y gentiles, Ya no hay nada, Que nos divida, Pero nosotros, Insistimos en dividir, Nosotros insistimos, En discriminar, Nosotros volvemos a levantar, Lo que Dios derribó, Y quien hace todo esto, No tiene paz, No tiene paz, Aunque diga yo, Yo ya, Mis pecados han sido perdonados, Si, Si, Pero si vuelves a levantar, Esas paredes que el Señor derribó, No vas a tener paz, Algo, Algo pasó, En tu corazón, Dice el versículo 16, Y mediante la cruz, Miren la palabra que viene, A continuación, O sea, Mediante el sacrificio de Jesús, En la cruz, Reconciliar, Con Dios, Ahí está, Reconciliar, Arreglar las cuentas, Con Dios, A ambos, En un solo cuerpo, Matando en la cruz, O en ella, O sea, Ella es la cruz, Que mató en la cruz, O sea, Las, Las, Deshizo, Las enemistades, Versículo 17, Y vino, Y vino, Y anunció, Las buenas nuevas, De paz, Ahí está otra vez, Por eso es el evangelio, De la paz, Las buenas noticias, De la paz, Con Dios, A vosotros, Que estabais lejos, Y a los que estaban cerca, Porque por medio de Él, De Jesús, Los unos y los otros, Judíos y gentiles, Tenemos entrada, Por un mismo espíritu, Al Padre, Es decir, En Cristo Jesús, Se derribaron, Todas las diferencias, Que nosotros, Insistimos en mantenerlas, La Biblia dice, Que en Cristo, Ya no hay hombre, Ni mujer, O sea, Significa que somos iguales, Siempre ha sido delante de Él, Pero nosotros dividimos, Si, Nosotros, Levantamos barrera, Nosotros, Despreciamos, Discriminamos, Y, Y ahí es donde se ve, La guerra de sexos, De que el hombre, Se impone a la mujer, La mujer no se quiere dejar, Y, Y se hacen feministas, Y defienden, Y nosotros somos más inteligentes, Que ellos, Hay algunas que sí, Y, Etcétera, Etcétera, Y, Etcétera, Y, Y, Nos la pasamos peleando, Toda la vida, ¿Sí? Hacemos diferencia de clases, De que si aquel es rico, Aquel es pobre, De que si este es culto, Y este es un ignorante, Y, Los, Unos ven hacia abajo, A otros, Otros, Ni, Ni, Se sienten menospreciados, Es un desastre, Por eso, Las relaciones, Entre las personas, Y entre los países, Es un desastre, Por eso, Es que no hay paz, Ahora, Si tú, Dices, Que ya tienes paz, Con Dios, Bueno, En el tercer punto, Vamos a abundar, Mucho más que esto, Pero si tú dices, Que tienes paz, Con Dios, Por consiguiente, Esa paz, Se tiene que reflejar, Hacia la, En las relaciones, Con los demás, ¿Me explico? E ir, Matando las enemistades, Que van surgiendo, En nuestra vida, Así como, Nos ponemos a cuentas, Con Dios, También tenemos que ponernos, A cuenta, Con el que, Se ha ofendido, También, La segunda relación, O aspecto, De la paz, ¿Cuál fue la número uno? La paz, La paz, Con Dios, La número dos, Es, La paz, De Cristo, O sea, La paz, De Cristo, Aunque él es el príncipe, De la paz, Él es la paz, Pero la paz, Que él tuvo, Cuando caminó aquí, La paz de Cristo, Que ahora, Mor en el corazón, Del creyente, Después, De su justificación, Por el, Por la cual, Alcanzó, La paz, Con Dios, Es esa paz, La que ahora, La paz de Cristo, La que tenemos nosotros, En nuestro corazón, De ahí, El, El texto, Que leímos al principio, Juan 14, 27, La paz, Os dejo, Y luego, Dice, Mi paz, Os doy, Mi paz, Imagínate, El Dios de la paz, Y el príncipe de paz, Dicen, La paz os dejo, Porque, Ya tienes paz con Dios, A través de, De mi, En otras palabras, Y luego, Añade, Mi paz, Os doy, Yo no os la doy, Como el mundo la da, No se turbe, Vuestro corazón, Vivimos, Tiempos de turbulencia, Vivimos tiempos, De inseguridad, Vivimos tiempos, De temor, Ahora, Ya, La señora, Sobre todo, Que está en su bolsa, Va a tener que poner, Su bolsa, Abajo de la silla, Ya, Ya, Ahora si que ya, Ni aquí, Ni aquí adentro, Se escapa uno, Es una, Es una, Es un caos, El que se está viviendo, Por eso la gente, No tiene paz, Pero aquí Jesús, Dice algo muy importante, Le está hablando, A los que ya, Arreglaron sus cuentas, Con Dios, Le está hablando, A los creyentes, Mi paz, Os dejo, La paz, Os dejo, Mi paz, Os dejo, Bueno, Esa paz, Que Jesús, Nos dejó, Es la paz, Que nos da la seguridad, De que ya, En primera instancia, Arreglamos nuestra condición, Que teníamos de condenación, Ya tenemos, Paz con Dios, Por tanto, Es esa paz, Que Él nos dejó, Que nos asegura, Que Él siempre estará, Con nosotros, Pero la paz, Que nos dejó, Según el significado, Que yo les, Les di, Del diccionario, Shalom, O Irene, La paz, Que nos dejó, No significa, Esa paz, De Cristo, No significa, Ausencia de problemas, No, Que significa entonces, En el concepto bíblico, De la paz, Se refiere, A la paz, Que vamos a tener, En nuestros corazones, Todos los que hemos, Arreglado cuentas, Con Dios, Esa paz, Que vamos a tener, Cuando enfrentemos, Las aflicciones, De la vida, Los problemas, De la vida, Porque la gente, Impía, Que no tiene temor, De Dios, Que no cree en Dios, Vive en el mismo mundo, Que los cristianos, Vivimos, Un ladrón, Le roba, A los impíos, Pero también, A los cristianos, ¿Alguno de ustedes, Se ha tropezado, En alguna banqueta? Si, Ay, Dijeron muchos, Hay que aprender más, Un poco más, A caminar, Bueno, A cualquiera, Le puede pasar, Pero, A lo que voy, Es lo siguiente, Estamos sujetos, A las mismas leyes, De la naturaleza, Vivimos en un mundo, Imperfecto, Si explota, Un tanque de gas, En un vecindario, Y hay, Alrededor, Ahí, Dos, Familias cristianas, Pues también, Se le rompen los vidrios, Y les tiembla la casa, ¿Entienden? O sea, Vivimos, Tenemos que ser, Eh, Muy, Entendidos en esto, Porque algunos, Asumen, Que por el hecho, De ser cristianos, Ya, Será, Todo un, Eh, Lecho de rosas, ¿Cuántos saben que no es así? Por eso, La manera de, De compartir el evangelio, A las personas, La manera, La peor manera, De predicarles, Es decirles, Si te, Si aceptas a Cristo, Todos tus problemas, Se te van a acabar, No, Eso no es verdad, ¿Cuál es la diferencia entonces? Que la paz, Que, Tenemos con Dios, Ahora, Jesús, El príncipe de la paz, Nos da su paz, Para que cuando vengan los conflictos de la vida, Tengamos, Paz, No, Estemos ahí, Todos, Preocupados, Inseguros, Temerosos, Por eso les dijo, No, No, No se turbe vuestro corazón, Ni tengan miedo, Entonces, Es la paz, Que nos asegura, También, La victoria, En medio de los conflictos, Por confiar en Él, No se si me explique hermanos, Si, Fui claro, Esa es la única diferencia, Que los, En los conflictos de la vida, Que los no cristianos, No tienen paz, Y nosotros tenemos la paz de Cristo, Si, En Juan 16, 32, Aquí se ve muy claramente, Esta definición, O este concepto, Extraído de la Biblia, Que es el punto 2, La paz de Dios, La paz que, No es ausencia de problemas, Sino que en los problemas, Vamos a tener paz, A pesar de las circunstancias, Juan 16, 32, Aquí la hora viene, Está hablando, A los, A sus discípulos aquí, Es importante señalarlo, Para que cobre sentido, Aquí no le está hablando, A los que no han creído en él, No los está evangelizando, Le está hablando, A sus hijos, A los que ya creyeron, Les dice, He aquí, La hora viene, Y ha venido ya, En que seréis esparcidos, Cada uno por su lado, Y me dejaréis solo, O sea, Cuando lo apresaron, Y todos corrieron, Por temor, Etcétera, Mas no estoy solo, Porque el Padre está conmigo, Quiero que noten, El versículo siguiente, El 33, Estas cosas, ¿Cuáles cosas? Si tú lees, Inclusive más atrás, Está hablando de situaciones, Que los discípulos, Iban a vivir, Que los iban a hacer sufrir, Los iban a afligir, Los iban a hacer llorar, Los iban a, A, Pues a impactar, Etcétera, Dice, Estas cosas, Os he hablado, Para que en mí, O sea, En Jesús, Que tengamos, Tengáis paz, Pero él ya, Había dicho, Mi paz os dejo, Mi paz, ¿Qué? Os doy, O sea, La paz que yo les doy, No es ausencia de conflictos, Ni problemas, No, 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 Eso es lo que el mundo quiere, Y no logra entenderlo, Pero tampoco logra tener paz, No, Yo les voy a dar mi paz, Para que en medio de los conflictos, Ustedes salgan victoriosos, Pero es mi paz, Dice, Estas cosas, Os he hablado, Para que en mí, Tengáis paz, Y luego asegura, Precisamente, Las aflicciones, En el mundo, Tendréis, ¿Qué? Quisiera decirles, Otra cosa, Pero no, Sería, Pues, Faltar, Al mensaje, Objetivo de Jesús, Él no nos esconde, Tampoco nos dice, No, Si me aceptan, Se les van a acabar los problemas, Se les acaban los problemas, Para la eternidad, Porque vamos directo al cielo, Pero mientras estemos aquí en la tierra, Algunos les van a despedir su trabajo, Y eso va a traer conflicto, Pero ahí es donde tienen que tener paz, A otros les van a pedir la casa, A otros les van a expulsar al hijo de la escuela, Problemas, Aflicciones, A otros se van a burlar, Porque eres cristiano, Dicen, En el mundo tendréis aflicciones, Pero confiad, Y confiad, Aquí también, Tiene una raíz, Que también se puede traducir, Pero tengan fe, ¿Qué es fe? Confianza, En Dios, O sea, Tengan paz, Dice, Yo he vencido, Al mundo, ¿Qué es lo que ha vencido, Al mundo? Dijo Juan, Nuestra fe, O sea, Nuestra confianza en Dios, Por eso le dice, Tengan confianza en mí, O sea, Lo que vivan, No pierdan la paz, Ahí estoy yo, Confíen, Crean, Que ahí estoy, Aunque se nos aparezca el Señor Trump, Por allá al norte, Dios está, La paz del Señor está en nuestro corazón, Mira, Juan 16, 33, En la versión, En lenguaje sencillo, Se lee de esta manera, Les digo estas cosas, Para que estén unidos a mí, Y así sean felices de verdad, A ver, A ver, Pastor, ¿Qué está diciendo aquí? Esta traducción, Es, 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 Acertada, Porque la paz, Es un estado, Que se puede definir de felicidad, Pero, ¿Cómo puedo tener felicidad, En medio de la aflicción? Ese es el punto, ¿Qué es lo que no tienen, Los que no conocen a Dios? No tienen paz, Entonces, Paz es un sinónimo de felicidad, Según la Biblia, O sea, Nada te perturba, Aunque el asunto, Se ponga, Color de hormiga, Como se dice, Y así sean felices de verdad, Pero tengan valor, Dice esta traducción, Tengan valor, ¿Para qué? Para enfrentar esas cosas, Yo he vencido a los poderes, Que gobiernan este mundo, Confíen en mí, Ahora, El mismo versículo, En la versión Dios habla hoy, Se lee de esta manera, Les digo todo esto, O sea, De las aflicciones, Etcétera, Para que encuentren paz, En su unión conmigo, En el mundo, Esto es más claro, Ustedes habrán de sufrir, Ahorita en este preciso momento, Muchos cristianos están sufriendo, Ahorita en este momento, Hay algunos pastores, De casas de oración, Que están pasando momentos, Muy difíciles, Por ejemplo, Los pastores, De casas de oración, En Tepic, Tienen a su hijo, Aquí en el centro médico, Ya va a cumplir ocho días, En terapia intensiva, Hasta el borde de la muerte, Hubo un momento, Que casi no les dieron esperanzas, Sin embargo, Tú hablas con ellos, Y manifiestan una paz, Algunos han comentado, Ay fui allí, Para abrazarlos, Y orar con ellos, Y darles una palabra, Y salí ministrado, Bueno, Es gente de fe, No sé cuántos de ustedes, Hayan tenido, En algún momento, Alguno de sus hijos, En terapia intensiva, Yo en algún momento, Es algo terrible, Hermanos, Y ahí es donde la paz, De Jesús, Va a estar, Es la que te va a ayudar, A enfrentar el asunto, Con sabiduría, Con propiedad, Con paz, Y confianza, De que nada sucede, Si Dios no lo permite, Y si lo permite, Como dijo, El apóstol Pablo, Sabemos que los que aman a Dios, ¿Qué? Todas las cosas, Les ayudan para bien, O sea, De alguna manera, Dios lo, Lo torna para bien, Lo malo, Entre comillas, Que nos suceda, Esa es la confianza, Que debemos de tener, En el Señor, Para estar en esa confianza, Necesitamos, Que la paz de Dios, Este allí, El problema es, Cuando la vamos perdiendo, Y de eso hablaré, En el siguiente punto, Pero, Dicen, El mundo, Ustedes habrán de sufrir, Sigo la versión, Dios habla hoy, Pero tengan valor, Yo he vencido al mundo, Ahora, Volviendo a Juan 14, Versículo 27, Jesús dice, La paz os dejo, Mi paz, Os doy, Mi paz, Os doy, Es un regalo, Es un don, Fíjate, Lo que la gente, Se gastan, Millones, La ONU, Gasta millones de dólares, Para lograr, Tener paz, Si pudiera ser, Por comprarla, Pues los más ricos, Tuvieran paz, Pero pues, Hay muchos testimonios, De que gente, Que tiene todo, Entre comillas, Tiene todo, Menos la paz, Y son tan miserables, Que lo único que tienen, Es dinero, Alguien dijo, Por ahí, Jesús es el ser, Es la persona, Más segura, Y confiada, Del universo, Así como lo oye, Nada, Lo puede vencer, Mucho menos, Nada, Ni nadie, Lo puede destruir, O sea, Él es indestructible, Es el creador, Del universo, Nada, Nada, Puede alterar, El carácter, De Jesús, Él es amor, Él es el príncipe, De la paz, Su amor, No varía, No disminuye, No aumenta, Su paz, Que nos da, Tampoco, Y la paz de él, Que Jesús tenía, Cuando era un hombre, Encarnado aquí, En este mundo, Su paz, No aumentaba, Ni variaba, No era como nosotros, De, Pues, Sentimentales, Y de, Estábamos arriba, Y luego estábamos abajo, No, 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 Su amor, Su paz, Su, Su, Su presencia, Todo es constante, 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 No sufre alteraciones, De ningún tipo, No tiene que ponerse rojos, En las puertas del cielo, Como nosotros, Le echamos llave a todo, Un día había un auto, Que tenía, Bueno, Tenía de seguro, Tres alarmas, Pero aparte del dueño, Con una cadena, Lo pasó por el ring, Y en el, Hasta estaba, Obstruyendo el paso, En la banqueta, Y lo, Puso la cadena, Y le puso un candadote, De este vuelo, En el cancel, Jesús dijo, Que allá en el cielo, No entran, Ladrones, Por eso dijo, Hagan tesoros, En el cielo, No en la tierra, Sino en el cielo, Porque allá no va a entrar, Ningún ladrón, Oyeron, Los que andan por allí, No, Salvo que se arrepienta, Y arregle sus cuentas, Con Dios, No, Él no pone cerrojos, En las puertas del cielo, Tampoco, El Señor Jesús, Compra seguro de vida, O seguro médico, No, No tiene sustos, No tiene temores, No le tiene temor, Al futuro, Él conoce el futuro, ¿Cuál temor le va a tener? Por consiguiente, Jesús, Siempre disfrutó, De una satisfacción plena, De un contentamiento, Y gozo, Perpetuos, Él es el gozo, De nuestro corazón, Porque Él es gozo también, Él es todo, Jesús vive, En un disfrute total, De la paz, Nada lo, Alteran y conmueven, ¿Si? Nada, Por consiguiente, Es el ser más seguro, Del universo, Él no busca tener paz, Tampoco se esfuerza, Por mantener su paz, Nosotros si tenemos, Que esforzarnos, Él no, ¿Por qué? Porque Él es la paz, Y uno de los pasajes, Que, Que nos, Proyectan, Muy claro, Como era la paz, De Jesús, Cuando, Vivía en esta tierra, Está en Lucas 8, 22, Es un pasaje, Que leímos hace 8 días, Pero lo vamos a leer, Hoy lo vamos a leer, En la versión, En lenguaje sencillo, Lucas 8, 22, Aquí se refleja, Precisamente, Y es un contraste, Muy notorio, En este, Príncipe de la paz, Y nosotros los seres humanos, Dice Lucas 8, 22, Un día, Jesús subió a una barca, Con sus discípulos, Y les dijo, Vamos al otro lado del lago, Partieron, Y mientras navegaban, En la versión, Reina Valera, Dice, De pronto, Bueno, Me estoy adelantando un poco, Y mientras navegaban, ¿Qué hizo Jesús ahí? Miren, Yo quiero enfatizar, Lo que dice ahí, Jesús se quedó, Dormido, Jesús era Dios, Pero también estaba, En un cuerpo, Humano, Si, Él estaba cansado, Se acuerdan, Cuando él, Él llegó al pozo de Jacob, Donde se encontró, Con una mujer, Que la Biblia dice, Una mujer samaritana, Dice que Jesús, Cansado del camino, Cansado del camino, Se sentó junto al pozo, Como humano, Se cansó, Tuvo sed, Tuvo hambre, ¿Se acuerdan cuando estaba, En el desierto? ¿Se acuerdan cuando estaba, En la cruz, Dice que tengo sed? O sea, Él tuvo, Todas las situaciones, Que los seres humanos, Pasamos, Pero él nunca, Perdió la paz, Él era la paz, ¿Entiende? Pero aquí se ve, El contraste, Es muy, 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 Muy evidente, Se quedó dormido, Estaba cansado, Fue y se recostó, Hay una versión que dice, Estaba recostado, En una, Almohada, Dice, O sea, Agarró su cojincito, Y la abrazó, O su osito de peluche, Que se yo, Pero el chiste es, Que se quedó dormido, ¿Qué sucedió, Posteriormente? Dice, De pronto, Ese de pronto, Yo quiero, Resaltarlo, Porque, Todo marchaba bien, En la barca, Y en el, Cuando iba en la travesía, En el lago, De pronto, Nos puede suceder lo mismo, Que todo va viento en popa, Pero de pronto, Un diagnóstico, De cáncer, Como la hermana que el señor sanó, De pronto, Despidieron al jefe del hogar, Del trabajo, O sea, Una tempestad, Que fue lo que aquí se, Se, Se suscitó, De pronto se desató, Una tormenta, Sobre el lago, O sea, Fue algo inesperado, Para los discípulos, Ahora, Acuérdense que, Que Lucas, Que está escribiendo este evangelio, Lo ve desde la perspectiva, Humana, Pero Jesús ya sabía, Lo que iba a suceder, O no, Él ya sabía, Porque a él, No se le esconde el futuro, Pero vean la paz, Tú dormirías sabiendo, Que mañana, Ya no tienes trabajo, No, No dormirías, ¿Verdad que no? Sin embargo, Él ya sabía, Que se iba a desatar una tempestad, Estoy enfatizando, La paz de Jesús, Entonces, Están ahí los discípulos también, Yo creo que así, Medio cabeceando, Y de pronto, Se empezó a mover todo aquello, Yo no sé cuántos de ustedes, Han estado en el mar, En un barco, Cuando se suscita una tempestad, A mí me tocó un caso, En un mar que es muy bravo, El mar del norte, Allá en Europa, Es una cosa hermanos, Espantosa, Era un barco, Era un, Qué bueno que no era el Titanic, Si no, No estaría aquí, Pero, Yo me, Recuerdo que subía a la parte, De arriba, Pues estaba, Cubierto obviamente, ¿No? Entonces yo, Miré hacia el frente, Por los, Vitrales que tenía, Se veían las olas, Después me dijeron que eran olas, De siete metros, Era una cosa impresionante, Y aquella mole, Que cuando venía una ola así, Y venía el barco, Lo levantaba así, Y luego al caer, Hermano, Ay, Y si quieren saber sobre, Cómo viajar, Y en un medio de tempestad, Pregúntale a mi hermano, Carlos y a Berta, Que están aquí, Que, ¿Se acuerdan? Se fueron de luna de miel, Y se subieron a un ferry, Allí de Mazatlán a La Paz, Y que les agarra el huracán, ¿Qué? Hasta no se te ha olvidado, ¿Verdad? ¿Cómo se llamaba el huracán? No, Pues no la pasaron muy bien, Es tiempo de que, De, Se siente mal, De, Y ahí estaban ellos, ¿Sí? De pronto se suelta esta, Tormenta sobre el agua, El lago, Y el agua empezó a meterse en la barca, O sea, Se empezó a inundar, Era, Me imagino que eran tipo, Barquitas como las de aquí, De Chapala, Pues así, Medias rústicas, Por cierto, Tengo en mi mente, Cuando vivía mi, Mis abuelos, Los padres de mi, De mi papá, Que un día, Vinieron a visitar, Acá la familia, Y los, Nos llevó a Chapala, Y nos subió a toda la familia, En, En una barca de esas, Y todo iba bien bonito, Pero de pronto, Fíjense, En una barquita, Y en un laguito, Y empezó a soplar el viento, Y las olas eran, De un metro, Pero, ¿Vieron que veo, Se sentía? Mi abuela gritaba, Cada vez que las olas, Hacían esto, Ah, Lo mismo, Ay, Nunca me andé subiendo, Le decía mi papá, Pues es que yo no sabía, Que esto se iba a dar, Y el lanchero, No, Nos trataba de calmar, Pero fíjense, Que despistados, Somos aquí en México, O sea, Somos tan descuidados, Nunca nos dieron un chaleco, Tú vas a países más civilizados, Y te obligan, A ponerte un chaleco, No te dejan, Subir a una lancha, Están ahí los vigilantes, Aunque sea privada, Tienes que traer un chaleco, Y mi abuelita, Se bajó, Pero, Cuando llegamos a la orilla, O sea, Hay conflicto, Las tormentas de la vida, Hermanos, Y Jesús dormido, Dame usted el favor, Los discípulos, Dice, Vinieron, Vieron el grave peligro, Que corrían, Había un peligro, Evidente, Podía hundirse la barca, Pero la pregunta sería, ¿Se podía haber hundido la barca, Con Jesús ahí adentro? Ah, Pues claro que no, Si Jesús está en tu vida, No te puedes hundir, Si está en tu vida, Ahora hay muchos que lo bajan, Van a enfrentar solos, Los conflictos de la vida, Sin la paz de Jesús, Y ahí vieron el grave peligro, Que corrían así, Que a gritos, Dice esta versión, Así como mi abuelita, Pues me acordé de ella, Despertaron a Jesús, Maestro, Maestro, Nos hundimos, Le dicen, Y Jesús se levantó, Y ordenó al viento, Y a las olas, Que se calmaran, Y así fue, Todo quedó tranquilo, Luego se dirige a sus discípulos, Y les dice, En esta versión, Ustedes, No confían en mí, En la versión, Reina Valera dice, ¿Dónde está vuestra fe? ¿Qué es fe? Confianza en el Señor, Él les había dicho, Pasemos al otro lado, Y con Jesús en la barca, Es imposible que se hunda, Si Él ha dicho, Que está con nosotros, Todos los días, Hasta el fin del mundo, Él está con nosotros, Pero, ¿Qué pide? ¿Qué exige? Fe, Pero si tú dices, O si alguien, Que dice el cristiano, Dice, No, Pero es que siento, Como que no está, No es de sentir, Es de confiar, A eso se refirió, Cuando dijo, Mi paz, Os doy, O sea, Esa paz, Que manifestó Él ahí, Es la que ustedes, Pueden tener, O van a tener, Para enfrentar, Los conflictos de la vida, Entre tanto, Que vengo por ustedes, Por eso es el evangelio, De la paz, La paz que Jesús, Tuvo en ese momento, En ese momento, Se mostró, Precisamente, En ese, En esa situación, Difícil, Para cualquier ser humano, Entonces, Él como humano, Claro, Él era Dios, Pero Él nos dijo, Les doy mi paz, Ahora, ¿Cuántos, Cuántos dicen, Señor, Soy un recipiente, Para tu paz, ¿Quieren la paz de Cristo? Ahí está, Es un regalo, Es un don, Del Señor, Jesús cuando resucitó, Hermanos, Tenía un cuerpo, Un cuerpo glorificado, Él, Él ya no está, Él tiene un, Lo veremos en el cuerpo, Que murió en la cruz, Pero es un cuerpo glorificado, Y semejante a ese cuerpo, Es el que nosotros, Vamos a tener, Ya no va a estar sujeto, A las leyes terrenales, Ni a enfermedades, Ni a dolores, Ni nada, Pero mientras estemos aquí, Vamos a enfrentar situaciones, Él venció, Absolutamente, Todos los obstáculos, Que se le presentaron, Aún, A la misma muerte, Pero jamás, Perdió, Su paz, Nunca, Esa paz, Es, Nuestra paz, Por eso, Él dijo, En Juan 14, 27, En la, Tercera parte del versículo, Yo no les doy la paz, Como el mundo, Se las da, No, Es totalmente distinto, El concepto de paz, Del mundo es, Ausencia de conflictos, Y acá no, Acá es diferente, Es conflictos, Pero en medio de esos conflictos, Mi paz, Te va a ayudar, A vencer cualquier, Y enfrentar y a vencer, Cualquier situación, Se cuenta de un hombre, Muy rico, Que deseaba encontrar, El verdadero significado, De la paz, Y se le ocurrió, Buscar un pintor, Que le plasmaran un cuadro, Lo que para él, Para el pintor, Significara la paz, Entonces, Este hombre rico, Que iba a pagar mucho dinero, Al ver ese cuadro, Pudiera él, Quizás, Tener paz en su corazón, Dice la historia, Que aquel pintor, Dibujó, A este hombre rico, En un auto, Imponente, Con un cigarrillo, En la boca, Una bella mujer, A su lado, Paseando por, Un hermoso lugar, Pero el hombre rico, Le dijo al pintor, Oye, Mira, Todo eso, Lo tengo yo, Todo eso, Me sobra, Y nada de eso, Es la paz, Ni me ha dado paz, Fue y buscó, A otro pintor, Y este, Lo dibujó, Rodeado de amistades, Así, Ja, 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 Je, 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 Ustedes saben, Tomándose selfies, Y todo eso, Estaban en un bar, Esta pintura, Reflejaba eso, Estaban bebiendo alcohol, Pero el hombre rico, Le contestó, Exactamente igual, Que al anterior, No, Yo tengo eso, Y no tengo paz, desesperado se alejó caminando sin rumbo y de pronto se encontró con un hombre sencillo que estaba ahí en la calle pintando y le preguntó si él podría dibujarle algo que le reflejara la paz para él poderla encontrar y el hombre le dijo que sí y comenzó a pintar cuando terminó el cuadro y aquel hombre rico se acercó para mirarlo empezó a ver que el cuadro estaba en la pintura estaba llena de tormentas relámpagos terremotos maremotos toda clase de desastres pero en medio de todo eso estaba un árbol donde estaba un pajarillo y en la copa del árbol que se miraba que el viento azotaba las hojas el pajarillo estaba cantando y el pintor le dijo esa es la paz cuál es la moraleja aquí o la enseñanza el hombre que tiene a Cristo no importa que esté pasando por pruebas, aflicciones, terremotos ¿entiende? etcétera el hombre que tiene a Cristo no importa que pase eso siempre tendrá una alabanza para Dios siempre tendrá un canto de gratitud para Dios esa es la paz de Cristo en nuestro corazón ¿están entendiendo? y finalmente el tercer aspecto de la paz con Dios o la paz de Dios es en relación síganme con atención es en relación con nuestra responsabilidad que tenemos ahora para bien nuestro de permanecer en la paz de perseverar en la paz de mantenernos en la paz que Él ya nos dio ahora ya es nuestra responsabilidad que vamos a hacer con ese regalo de la paz ese es el tercer punto y Pablo lo ilustra o lo menciona en Filipenses 4.6 y que dice así por nada estéis afanosos digan todos afanosos ¿se acuerdan cuando Marta y María recibieron a Jesús? y María fue y se sentó a los pies de Jesús y Marta con el escobo y toda afanada y preocupada y le dice Señor y empieza a regañar al Señor en lugar de ofrecerle un sándwich algo que se yo un agua de Jamaica y lo empieza a regañar Señor que no ves que está y lo empieza a regañar al Señor y Jesús le dice ay Marta repite dos veces Marta, Marta o sea el tono es Marta, Marta y luego le dice afanada y turbada estás con tantas cosas ¿qué es mejor? lo que hizo María estar a mis pies ella va a tener paz tú mira ni caso me haces ni siquiera un vaso de agua me has ofrecido y Pablo dice por nada por nada estéis afanosos ahora aquí la traducción afanosos tiene sentido pero mire la palabra merimnao es la palabra griega que se traduce por afanosos pero también significa ansiosos preocupados alarmados intranquilos entonces podemos leerlo así por nada estéis ansiosos preocupados alarmados hoy todo el mundo está alarmado porque Donald Trump es presidente de Estados Unidos los periodistas véanlos en la televisión entonces ay no sé ese loco ay ese pero no está tan loco en algunas cosas quizás quizás pero por ejemplo yo escuché hace dos días que él dijo no México no es amigo de Estados Unidos y no no pues todos ofendimos soy su amigo y todos los los políticos de México todos ofendidos que no vaya el presidente al al encuentro que va a tener y nos ofendió y nos pateó y están muy ofendidos pero le voy a decir algo mire yo escojo a mis amigos usted también si usted usted escoge un amigo borracho tranza mentiroso usted dice que amiguito que mal gusto tienes para escoger un amigo mire por ese lado yo le doy la razón porque desgraciadamente México se distingue por ser de los países más corruptos del mundo esto es bien vergonzoso o sea no se puede hacer nada sin soltar dinero y aquel hombre dice yo no quiero esos amigos me da pena pero le doy la razón yo tampoco quisiera un amigo corrupto no me vayan a decir trompista hay que tratar de ser objetivos pero bueno muchos ahora están ansiosos preocupados alarmados intranquilos así están ahora bien que debemos hacer para no estar ansiosos preocupados alarmados e intranquilos y no perdamos la paz porque de eso estamos hablando y el tercer punto es en relación con la responsabilidad que tenemos de mantener la paz de perseverar en la paz de abrazar la paz que no se nos vaya y por eso Pablo dice por nada estáis afanosos pero entonces para no perderla y que la intranquilidad y la preocupación no nos roban la paz que dice la palabra de Dios que debemos hacer sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con el que ya arreglaste tus problemas en toda oración y ruego con acción de gracias o sea estas peticiones estos ruegos estas oraciones con acción de gracias deben ser depositadas en el Señor porque la palabra afanosos es ansiosos preocupados alarmados y tranquilos que te alarma que te preocupa que te tiene intranquilo esa preocupación esa intranquilidad es la que le vas a depositar al Señor en sus manos están entendiendo con ruegos en oración en confianza Señor me preocupa mi hijo que tiene 15 años y por más que le digo se está juntando con muchachos que están fumando droga bueno ora por él pero que eso no te quite la paz que están recortando personal en mi trabajo eso te preocupa probablemente sí pero en oración tú lo pones en las manos del Señor con confianza en Él y le vas a decir Señor pues mi vida está en tus manos si me despiden tú me darás otro trabajo y tengo confianza en ti ahora fíjate lo que sigue cuál es el resultado de pedir en oración y ruego con acción de gracias porque aquel que da acción de gracias a pesar de la situación es un signo fuertísimo de confianza o sea es como el pajarillo que en medio de la tormenta canta al Señor y la acción de gracias involucra la alabanza y la adoración a Dios hay un canto ahora bien cuál es el resultado de pedir en oración y ruego con acción de gracias está en el versículo 7 o sea no estés ansioso preocupado alarmado intranquilo no ora al Señor dejan sus manos y versículo 7 la paz de Dios que ya tenemos que se nos fue regalada que hará o que hace esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano ahora yo quiero enfatizar la palabra sobrepasa porque en el griego la palabra significa literalmente mantener algo por encima de nuestro entendimiento humano la idea es como de algo que empujas como si yo levantara esta botella hago un esfuerzo y lo levanto y está por encima del micrófono de todo es decir que la paz de Dios que tenemos ahí en el corazón toda la ansiedad de las preocupaciones si mantenemos esa paz nos va a levantar por encima de la tormenta por encima de las circunstancias a la misma vez nos ayuda a enfrentar los problemas de la vida eso es lo que Pablo está diciendo y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento o sea tú vas a decir cómo es posible que esté en esta situación pero tengo paz Señor es eso que te preocupa ora al Señor depósitalo en sus manos y su paz te va a levantar quizás no lo entiendas pero lo vas a disfrutar y vas a decir que increíble en otro tiempo a lo mejor hasta pensarían suicidarme porque así piensa la gente del mundo cuando se les cierra todo la paz de Dios nos mantiene por encima de la ansiedad hermanos nos saca por encima de la ansiedad por encima de la preocupación de la angustia la turbación de las cosas que suceden a nuestro derredor esa paz dice Pablo en Filipenses 4 7 guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo guardará vuestros que corazones de que de amargura de resentimiento de intranquilidad de inseguridad guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en quien en Cristo Jesús pero yo quiero enfatizar la palabra guardará en el griego es muy interesante fraureo es la palabra que se traduce guardará pero fraureo es un término estrictamente militar propio del lenguaje militar que se refiere a mantener algo o alguien bajo vigilancia pero la idea habla de proveer protección contra un enemigo o contra los enemigos como lo hace un pelotón de soldados o una cuadrilla de soldados que vigila la entrada de un castillo aparte de que la entrada de un castillo en los tiempos bíblicos pues eran cerrojos eran unos portales impresionantes que de por si no era fácil derribarlos aparte enfrente tenía todo un una cuadrilla de soldados bien armados y bien adiestrados vigilando que nada ni nadie entre por esa puerta eso es lo que está diciendo que es la paz de Dios guarda contra el enemigo los enemigos de nuestra alma y nos guarda de todos esos enemigos que son las preocupaciones que son la la incertidumbre para que no entren pero si mantenemos la paz de Dios es el vigilante que les pareció estamos protegidos hermano pero ya es nuestra responsabilidad que hacemos con la paz por eso es que Pablo para terminar insiste en Colosenses 3.15 dice Colosenses 3.15 y la paz de Dios que gobierne digan todos gobierne pongan atención y la paz de Dios gobierne en donde en vuestros corazones donde ha sido derramado el amor de Dios y la paz de Dios en nuestros corazones gobierne en nuestros corazones yo quiero resaltar aquí gobierne la paz de Dios gobierne en el griego braveu se traduce literalmente arbitrar aquí se traduce como gobernar y tiene sentido pero braveu habla de se traduce literalmente por arbitrar se traduce como actuar como un árbitro ahora que es un árbitro un árbitro es una persona cuyo criterio se considera autoridad y el ejemplo más claro para que todos entiendan es un árbitro en un partido de fútbol él tiene que autoridad autoridad para que para hacer valer el reglamento las reglas del fútbol soccer entonces a él ese árbitro tiene una autoridad entonces cuando están jugando y alguien quiere meter un gol y de manera deliberada o así queriendo engañar mete la mano inmediatamente que hace el árbitro para el juego silba y todo el mundo oye el silbato y todos se detienen y luego viene una penalidad por eso se llama penalti una penalidad cual que te van a tirar a once pasos un trayazo generalmente es gol porque violó la regla o sea violar las reglas hermanos hay consecuencias ahora la paz de Dios es como el árbitro y aquí cual es la enseñanza la paz de Dios en nuestro en nuestro corazón es el árbitro que nos detiene nos pita o nos permite seguir adelante con las decisiones que tomamos mientras tú te mantengas en las reglas del juego el árbitro nada más te observa o sea la paz de Dios por ejemplo miren nuestras decisiones deben estar gobernadas y arbitradas por la paz de Dios en nuestros corazones por ejemplo cuando un joven y una joven se quieren casar pero no hay paz uno de ellos dice no pero es que y siente intranquilidad y por más que hora pero algo algo no te cases espera y si eso continúa es el árbitro te está pitando estás violando la regla o no o si no hay paz están entendiendo lo que hace la paz de Dios es como el árbitro que nos da continúa continúa o nos silba y nos detiene no espérate cuantos se han casado sin paz en su corazón y han sido penalizados un montón de gente mucha gente muchos jóvenes cuando yo me iba a casar yo escuché una enseñanza al respecto de eso ya 39 años eso habla que le atiné y Dios me ha bendecido mucho mi vida matrimonial bueno tenía paz ella tenía paz pero también en aquellos tiempos de recién convertido yo vi jóvenes que oye y como está tu relación con ella como vas en tu noviazgo es que no sé tengo dudas oye pues ya ves lo que nos enseñaron no pero yo la amo y voy a luchar por ella pero dices que no tienes paz no no tengo paz pero lo voy a y se casaron y hoy están divorciados lo mismo puede suceder con una amistad si esta amistad te rompe la paz te arrebata la paz ¿por qué? porque empiezas a hablar como él haces lo que él piensas como él o como ella tu amigo tu gran amigo y cada vez después de que terminas de estar un tiempo con él no tienes paz pues que haces con esa amistad te está pitando la paz de Dios está ejerciendo su su función como árbitro termina con esa aléjate de esa amistad que está robando tu paz lo mismo puede ser aquellos que se quieren endeudar y ahí está la esposa usada por el Espíritu Santo y la paz de Dios que le dice al marido el auto que tenemos todavía funciona oye es 2012 todavía cuando yo quiero uno nuevo y por fe pero es que no mira no es bueno endeudarnos ya lo tenemos pagado y le está pitando cuando no hay paz en ninguno de los dos es mejor detenerse lo mismo puede ser si quieres cambiar de empleo hacer un negocio si no tienes paz no lo hagas porque hay penalidades si violentas la regla en este caso la voluntad de Dios por eso que importante es la paz de Dios en nuestro corazón si transgredimos y nos brincamos hay consecuencias hay un penalti y va a venir un trayazo para que me entiendan es mejor que la paz de Dios que gobierne nuestros corazones eso me ha ayudado a tomar decisiones a través de mi vida decisiones personales familiares y de la congregación o sea no nada más así ay ya ya no no es es señor hasta que venga la paz y si no viene no finalmente termino leyendo cuatro textos ya no los voy a comentar nada más es es un principio finalmente la paz de Dios nos debe llevar por estos caminos que vamos a leer romanos 12 18 dice así si es posible en cuanto dependa de vosotros estad en paz porque somos hijos de paz tenemos la paz de Dios eso se tiene que reflejar en cuanto dependa de vosotros si estás en paz con Dios si tienes la paz de Dios estad en paz con todos los hombres así es que arreglar relaciones hermanos arreglar situaciones a llamar escribir que se yo y decir oye pues hace 25 años yo tuve una diferencia contigo y si habla con tu cuñado tu cuñada tu hijo tu hijo que se yo porque eres un hombre de paz no has recibido el evangelio de la paz el Dios de paz está contigo y tienes la paz de Cristo debemos de derrochar esa paz romanos 14 17 porque el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia paz y gozo en el Espíritu Santo el reino de Dios no es debatir en Facebook en quien tiene la mejor posición teológica quien tiene razón o no en temas que a veces son tan intrascendentes y lo único que generan son pleitos enemistades ofensas y muchos pierden la paz una vez alguien allá en los Estados Unidos me abordó y me decía ore por mi esposo pastor usted lo conoce sabe quien es le digo si, si lo conozco dice ya no duerme por estar pensando en tantas pleitos que tiene ahí por internet que ya ni duerme está al no dormir se altera el sueño y su estado de ánimo y era de mírame y no me toques porque se ponen así y dice a mí me maltrata a sus hijas también y ya no duerme yo lo siento que no está dormido por estar viendo que va a contestarle mañana con el que tiene un pleito teológico bueno gracias a Dios el árbitro le pitó fuertísimo y cerró su página de Facebook y su página de internet para volver a recuperar la paz porque ya no la tenía peléate con alguien en Facebook y no me digas que tienes paz no me vengas con eso porque no te la voy a creer no tienes paz vas a dejar que te la roben esa es ya tu responsabilidad esa es tu responsabilidad porque mira lo que lo que dice en el versículo 19 Romanos 14 19 así que sigamos lo que contribuye a la paz o sea lo que nosotros aportamos contribuye a la paz el comentario o lo que decimos o hacemos contribuye a la paz y a la mutua edificación si aquello que tú aportas no contribuye a la paz está rompiendo que la paz y no vas a tener paz Efesios 4 3 solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz fíjate como la paz une la contienda la calumnia la discordia que dividen mete contienda mete disensión mete discordia y pierdes la paz procura guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz y te mantienes en la paz y finalmente Hebreos 12 14 seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al señor es decir para poder caminar en santidad tienes que tener paz en tu corazón cierren sus ojos yo no sé cuál es tu condición actual no se levante nadie todavía no terminamos eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta yo no sé cuántas personas hay aquí en esta mañana que no tienen paz con Dios o sea hasta el día de hoy viven como han querido estás aquí sí pero eso no significa mucho pero no no estás en paz con Dios no estás en relación con Dios ¿por qué? porque no no te has arrepentido no has recibido el evangelio de la paz probablemente haya gente así aquí pero también puede haber gente que ya que ha arreglado sus cuentas con Dios pero ha permitido que la paz el regalo de Jesús que es su paz esté ahora perturbada perturbada porque quizás te has te has preocupado demasiado y has quitado tus ojos de Jesús y miras a tu alrededor y la cosa está terrible y estás perdiendo la paz o la has perdido y te preocupas más en lugar de poner en oración tus preocupaciones al Señor y eso te ha hecho perder la paz quizás otros están en la condición de que esa paz de Dios no los está gobernando y han tomado decisiones que ahora reconocen tomé mala decisión y eso no estoy consciente estoy viviendo las consecuencias y no tengo paz yo tengo buenas noticias para todos porque es el evangelio de la paz tú puedes arreglar hoy tus cuentas con Dios y tener paz con Dios tú puedes recuperar la paz de Jesús también y una vez que la recuperes no la dejes ir por cualquier cosa no permitas que que las discordias los pleitos las cosas que suceden roben tu paz no no lo permitas escoge bien a tus amigos toma buenas decisiones que van a trascender al futuro y no pierdas esa paz que gobierne todas las acciones de tu vida oremos hay alguien aquí en esas condiciones que yo mencioné póngase de pie ahí en su lugar queremos orar que Dios Dios es bueno tú puedes tener por primera vez un encuentro con el Señor y tener paz con Dios eso es algo maravilloso ahí tú estarás arreglando tus cuentas que has tenido desde que tienes uso de razón pero al ponerte a cuentas con Dios creer el evangelio arrepentirte de tus pecados Jesús te limpia todos tus pecados y te declara sin condenación y aquellos que ya hemos estado entrado en paz con Dios pero la paz de Dios no no gobierna nuestro corazón porque hemos perdido esa paz el Señor nos va a regresar su paz oramos Señor te damos muchas gracias tú conoces nuestros corazones tú conoces aquí quienes nunca han tenido un encuentro contigo tú ves los corazones Señor tú eres el único que puede hacerlo mira sus corazones Señor si hay arrepentimiento genuino borrale sus pecados límpialos con la sangre de Cristo Jesús el Cordero que fue sacrificado en nuestro lugar dales una nueva vida Señor y dales tu paz que hoy sea de aquí en adelante el día que marca la diferencia para el futuro y para los que hemos recibido ya el regalo de tu paz pero que la hemos perdido por alguna situación perdónanos Señor perdónanos porque hemos visto más las circunstancias aquellas cosas que de pronto se han levantado que han turbado nuestra fe y nos llenaron de temores de inseguridad de ansiedad de preocupación y no permitimos que tu paz nos gobernara y eso ha provocado que tomemos decisiones Señor que han sido desacertadas equivocadas y por eso hoy algunos viven vivimos las consecuencias de esas decisiones perdónanos Señor pero regresanos la paz que nuestro corazón repose confiadamente en ti una vez más y de aquí en adelante Señor tener presente que sin tu paz no podemos dar un paso más en este mundo Señor en el nombre de Jesucristo te agradecemos por el Evangelio de la paz en el nombre de Jesús Amén que Dios les bendiga a todos Amén